1, 2, 1, 2, 3, 4 El viento sube tu cabello Uh, 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 uh Me matan esos ojos bellos Uh, 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 uh Me gusta el color, de tu piel el color Y cómo me hace sentir Me matan esos ojos bellos Me matan esos ojos bellos Me matan esos ojos bellos Me matan los痒? ¡Gracias por ver el video! 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 Vamos a dar el sábado 23 Adonai es mi pastor Nada me faltará Adonai es mi pastor Nada me faltará Muy bien niños Gracias papito Muy bien, grandes aplausos Para aprendo al dedo Muy bien, con la participación Estoy trabajando con ellos Quiero agradecer a los padres Que están colaborando Porque si no, con la colaboración Los papás no dejaríamos de regresar Y la disciplina en los niños es muy importante Quiero aconsejarles también A que sigan estimulando A sus niños en casa Para que ellos sigan mejorando cada día Así que invito a la mamá O al papá de... ¡Fueves! 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 Tenemos dos sobres La mamá va a escoger Uno de los sobres donde va a escribir La niña va a escribir la oración Que aquí se encuentra Ok, a ver la niña ¿Fueves? ¡Fueves! Escoge uno de los sobres Ahora sí, vamos a ver ¿Cuál es la oración que decidí jueves En esta noche? Ok, bebé Sí, sí La pasea A mi Nena Nena ¡Bien! ¡Bien! ¡Sí, sí Paséa A Mi Nena ¡Bien! ¡Bien! Muchas gracias, la verdad, que muchas gracias. Felicitaciones, pues, bueno. Invitamos a pasar al papá, al señor de William, por favor. Vamos a ver qué es la oración que le tocó a William en esta noche. A ver, vamos. Su-si. 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 To-ma. 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 Ma. Mi. 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 Ma-te. 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 Muy. Mucha. Ay, felicitaciones, William. De pasarte. Gracias por tu participación, William. Pedimos a la mamá de mañana, por favor. Cualquier. Vamos a ver qué oración le tocó a Mariana. A ver, Marianita, atenta. Diana. ¿Dónde? A ver, signo. Estar. Mi. Mula. ¿Dónde está mi mula? Lleva el signo de operación. Lea el manejito, a ver, lea el manejito lo que escribiste, a ver, lea. Diana, ¿dónde está mi mula? Fuertes aplausos para la Marielita, que es la felicidad de mi amor. Viene el papá o la mamá de Maya. Quiero que compran el sobre. Papi. 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 Pasea. Papi. A. Mi. Oso. Popti pasea a mi oso. Popti, felicitaciones, amor. Gracias a usted. Viene por favor el papá y la migaín. Homero. ¿Quieres grabar? Homero. Homero. Está grabando. Qué es el momento. Muy bien. Rico. Rico. guiso guiso gui guiso guiso de de gadina ga dina Gallina Homero come rico Hijo de gallina Hijo de gallina